Esto es exclusivo para la NIGUA MUSIC King Tory de este lado presentando al Rx7 Le digo algo, va el C Palomo Se puede enviar, pero ninguno que son de nada Y si se pasa con mi coro ratatatata Se puede enviar, pero ninguno que son de nada Y si se pasa con mi coro ratatatata Soy yo el que lo tengo secando el mar con un jarrito que se une en este toy no pueden conmigo todito. Soy el salepador del rap como lo fue suscrito con el mundo. Mi letra está fuera de este mundo y cuando mango el micrófono esos palomos demagogos yo los dejo moribundos. Y el del dual de Mbou me voy a hacer dueño de este mundo. Así que pide un desenlace, muchos escuchan mi canción y preguntan cómo lo hacen, ven pa' acá pa' darte clase. Pero dudo que tú aprendas porque con eso se nace Guaremate. Se pueden virar, pero ninguno ellos son de nada. Se pueden virar, pero ninguno ellos son de nada. Y si se pasa con mi coro ratatatatanta. Se pueden virar, pero ninguno ellos son de nada. Se pueden virar, pero ninguno ellos son de nada. Se pueden virar, pero ninguno ellos son de nada. Y si se pasa con mi coro ratatatatanta. Yendo pistas ahí en la calle explícame qué es lo que pasa. Yo no cojo codorra siempre con lo mío al cuarto que se vira y se pasa. A los motajos los pillaos, el melón en la calle tú estás claro que andan viraos y se van de laos. Veo que están opacados, váyate de faos, no me digas nada tú estás atrasado. Por los demagogos y los chismes me has superado. Quiere que le hagas coro, obligado por te ha pasado. Yo no quiero coro con palomo que te he roto. Puente pa' lo tuyo pa' que no te quede colo. La pequeña se quiña conmigo, no cojas la orilla. Ando por la manilla, la tola pa' el que se vira. Tigueraje de esquina, máquina que aquí se domina. Ustedes en palomería, en barrio nuevo todos se pide. Se fue en vira, pero ninguno, que son de nada. Se fue en vira, pero ninguno, que son de nada. Se fue en vira, pero ninguno, que son de nada. Y si se pasa con mi coro, ratatatatanta. Se fue en vira, pero ninguno, que son de nada. Se fue en vira, pero ninguno, que son de nada. Se fue en vira, pero ninguno, que son de nada. Y si se pasa con mi coro, ratatatatanta. Charratatán, King Dory Magical, Carlos Ángel, Gernesio, los molondrones, tú le llegas, ja Neve Mazo Barbe Show, Rx7, da pie en el multisauna, ojo en el sauna, ajá De lo mío personal, Tiger, te va a quedar, la niña linda y magical, ya Gracias por ver el video